¿Tienes algo que decir, Juan Guarnizo, a Westcott? Porque no lo hemos visto desde el draft, a Westcott. Seguro, seguro si lo cita Juan viene, fijo. A ver, cántasela, cántasela, cántasela. Este mensaje es para el presidente de West, ¿cómo se llama el equipo? West Santos, West Santos Football Club. Espero que la estrellita internacional se digne a venir al evento más grande en el que va a participar en toda su vida. Respeta la producción de aquí. Bien, Juan, bien, 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 tranquilo, bien, Juan. ¿Qué te sientes después de haber puesto esto?